Estoy escuchando los KZZSN PRO, que sigo opinando que se escuchan igual que los KZZSN PRO X, pero bueno, eso ahorita más al rato lo seguimos platicando. Los cuales a mucha gente les sigue encantando, mucha gente los sigue buscando, mucha gente los compra. ¿Es el mejor? No creo. ¿Es el más popular? Sí lo creo. ¿Es el más vendido? Quién sabe. Pero incluso su popularidad hoy en día está vigente. El Blonde 03, que es otro IEM que salió más o menos por las mismas fechas, tuvo su fama, tuvo su prestigio, pero pues digamos que duró unos dos años, muy popular. Y pues ya, se ha ido estabilizando el mercado y ya hasta ahí llego. Pero este, este sigue siendo muy buscado. ¿Cómo es que lo sé? Por las tendencias y las métricas que recibo yo en el feedback que me da YouTube. YouTube me da una información acerca de los temas más relevantes de lo que la gente busca o platica en YouTube. o comenta, perdón, y el KZZSN Pro siga saliendo en el top 5. Además, cuando voy a AliExpress, veo yo las calificaciones y las revisiones de los usuarios. Chécalo tú, bro, chécalo tú. Y está topadísimo de opiniones, topadísimo de comentarios de que son los mejores, les dan 5 estrellas, de que lo compré y me gustó mucho. Incluso hace poco, una YouTuber que se dedica a grabar su música, comentaba en un video que sus primeros IMs son precisamente los KZZSN Pro. Increíble que un audífono del 2019 siga tan vigente. Acabamos de escuchar una melodía de prueba porque estoy cacharreando con los KZZSN Pro. Y ahora vamos a pasar con el KZZSN Pro X que vino y salió al mercado un año después. Es decir, 2019-2020. Están construidos igual, misma comodidad que por cierto no te lo mencioné, son súper cómodos. Y vamos a ver qué tantas diferencias hay en su sonido. Y también ahorita te practico las características que tiene esta versión normal. KZZSN Pro X, son iguales. Son iguales, la diferencia es que uno es de color plateado como este y el otro es de color dorado. Son iguales en cuanto al diseño. Y en cuanto al sonido, ahí te digo, ahí te digo cuál me gusta más. Además, que, ojo, el que me guste más a mí no significa que sea mejor. Y el que uno sea más nuevo que otro tampoco significa que sea mejor. Eso, si eres nuevo en el canal, que te quede claro, amigo. Los audífonos, para mí, se quedan en su lugar y simplemente tienen unas características de sonido independientes a lo que pueda salir después. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que no te dejes influenciar por lo que mi oído diga. Si mi oído dice que estos son mejores para mí o que me gustan más a mí, contigo puede ser diferente. Un audífono nuevo no sustituye a uno que ya salió antes. No estamos hablando de chips, ni de procesadores, ni de tecnología digital. Todo esto es analógico. Si no sabes de qué estoy hablando, yo tampoco. Ok, yo creo que, digo, estos audífonos en su tiempo ya los revisé, ya los utilicé. A mí me encanta hablar de equipos que ya pasaron porque, no sé, me gusta darles una retrospectiva, ver qué tanto ha avanzado el mundo de los audífonos. Qué tanto ha avanzado en el tiempo, qué tanto ha avanzado en tecnologías. Si no, ahí me estaría contradiciendo yo solo. Y también, el morbito de qué tanto, qué tanta diferencia hay entre los audífonos de antes con los que se fabrican hoy en día. Ok, ahora sí. Pues los dos tienen un sonido marcado, muy marcado en V. ¿Qué significa un sonido marcado en V? Que, bueno, vas a poder disfrutar de detalles en graves y en agudos, teniendo los medios un tanto atrasados. Y sí, déjame decirte que en estos dos equipos tenemos el medio atrasado. El medio, las voces y todo lo que esté en ese rango de frecuencia. Aquí no se puede notar mucho las voces porque, pues, como te darás cuenta, no hay voces. Pero el medio es el, digamos que es la frecuencia que, que como que le da ese sabor a toda la melodía. El agudo es el que te da detalle. En ambos modelos está alzado. Y cansa mucho a quienes no estén acostumbrados a los agudos. Sí, 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 sí son cansados, pero no son tan exagerados como, como lo hago mucha gente, dice. Mirad, por ejemplo, hay ciertos destellos, por ejemplo, ahorita un platillazo que dieron en la melodía que sí, sí caló. Así un... Y ambos tienen, tienen una buena representación en los graves. Sí están también adelantaditos, los dos gravecitos, para que los notes. Por eso es una curva en V, porque tienes adelantados graves y adelantados agudos. Los dos se pueden llegar a disfrutar muy bien hoy en día, claro que sí. Pero lo que siento que me gusta menos de otros audífonos que ya he probado es la separación instrumental. Exagerando las características, porque de todas maneras, si tú le pones atención a la separación instrumental que te puedan ofrecer estos dos, las vas a encontrar. Pero, si lo comparamos con otros audífonos que ya he probado de IEMS, pues me encuentro con que hay mejores casos en donde hay mejores separaciones instrumentales. Pero, eso también puede cambiar dependiendo de la grabación. Vamos a poner música de estudio, porque esta es música hecha por computadora. Vamos a poner música de estudio, aunque sea un cachito. ¿Te había tocado ver alguna canción en Tidal a 320kbps? Pues a mí tampoco, y eso que estamos en la resolución máxima. Vaya, no es culpa del DAC ni de nada. La canción así está grabada. O por lo menos así lo consiguió Tidal a esa calidad. ¡Qué raro! ¡No manches! Se escucha increíble, bro. Y sí, tiene buena separación. Solo que teníamos malas canciones. Mmm, bien. Y, no sé si ya te lo comenté, pero cómodos, cómodos. También este, como digo, pues es el mismo diseño, pues los dos son igual de cómodos. La verdad es que puedo permanecer un buen tiempo, unas... Una hora y media tranquilamente puesto, sin que me canse. ¿Cuánto llevo de video? Haciendo pruebas, unas tres horas. Sí, más o menos como una hora y media. Fue cuando ya dije, ay, 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 ya me empezó a calar lo de la comodidad. Está bien, es un buen tiempo. Bueno, ya para irnos, pues... Bro, mira, te voy a ser bien honesto. La verdad es que... Para hoy en día, se escuchan genial, se escuchan fenomenales. La verdad es que, perdónenme los más puristas, pero yo... O sea, honestamente, no le piden... Siguen sin pedirle nada a lo más reciente. Sí, sí, sí. Sí, tengo que reconocer que ambos... Que ambos tienen unos... Pues unos agudos brillantes. Digamos que... Mira, sigo opinando que los dos se escuchan igual. Hace tres años, cuando hice la comparación, vieras cómo me llovió hate de algunos suscriptores o de algunos usuarios. Porque decían que yo estaba sordo, que se escuchaban muy iguales, que bla, 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 que chuchita la bolsearon. La verdad, bro, o sea... Si acaso el Pro X se escucha más brillante o tiene un agudo un poquito más latoso que el Pro normal. Déjame, te los voy enseñando uno a uno, porque si no, no vas a entender qué pedo. Mira, según yo, este tiene más detalle, aunque es un poco más cansado. Y aquí el agudo es un poquito más... Ah, cabrón, espérate, me equivoqué. Este me pasa por estar acá. Este, que es el Pro normal, tiene a lo mejor un poquito más escondido el agudo. Este lo tiene más evidente, pero este te puede llegar a cansar un poquito más. Ya estamos hablando, sí, mucho de un 5% de diferencia entre uno y otro. Realmente, caseta, para mi gusto, considero que lo único que hizo fue sacar un audífono con otro color. Pero, pues, honestamente, para mí se siguen escuchando iguales. Si tú tienes los dos y tienes una opinión diferente a la mía, sería interesante que me digas, mira, pájaro, pon tal canción en tal minuto y ahí es donde te vas a poder dar mejor cuenta de la diferencia que hay entre los dos. Porque así, de forma muy evidente, pues, no, bro, no, 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 no les hallo la diferencia. Pues, me dio gusto, fíjate que me dio gusto regresar otra vez a escucharlos. Yo le tengo muchos cariños a estos, sobre todo a los audífonos entre 2019, 2020, 2021, no me vas a decir que soy un nostalfaje, pero les tengo como que mucho cariño a esos audífonos de aquellas épocas que era cuando todavía estaba casado y, no sé, ah, cabrón, espérate, no se lo tienen a que ver. Bueno, saludos.